Son de FR, las abatibles, le quitamos las originales, colocamos esas y creo que le da un look muy bonito, es algo que diferencia a lo que las abres y las sierras manual y pues ese toquecito, tuve la oportunidad de agarrarlas igual, mi amigo estaba desplegando su carro, bueno lo desarmó, tuve la oportunidad de que las agarrara a muy buen precio y me agarraba las originales y digo bueno, creo que es Y te tienes que parar, o sea nada más, tienes que tirar la mano y ya se abrenó, tiras la mano, la abres y se ve muy bien, la verdad es que si le lucen Bueno yo creo que la que más me gusta del carro son las abatibles, ¿ya has visto algún otro Ibiza aquí en México con abatibles? Si, la versión FR de 6L o la versión Cupra también de 6L salió con abatibles de agencia, le di vuelta a todo y pues prácticamente trae todo de FR, entonces ahí está la obra